Beneficios del rooibos, su nombre botánico Aspalatus linearis, pero el nombre por el que se le conoce habitualmente es rooibos, que en el idioma africano significa arbusto rojo. Se trata de un ingrediente muy habitual que se emplea similar al té, aprovechando así las numerosas propiedades de esta planta que se pueden aprovechar a través de sus infusiones. Pero antes de ver que beneficios y aplicaciones le encontramos a esta planta medicinal, vamos a conocer más sobre sus orígenes y características. Beneficios del rooibos, proviene del África, principalmente de la región de Sederbeck, se le conoce como el té rojo sudafricano, se lo consume desde el siglo XVIII. El rooibos es un arbusto de una especie palimórfica, según la zona donde crezca, tendrá diferentes características. Está conformada por unas 200 variedades, es parte de la familia de las leguminosas o papilionáceas. Puede medir entre 30 centímetros a 2 metros. Sus flores son amarillas pequeñas, las que producen una única fruta leguminosa. Esta planta está adaptada a suelos con pocos nutrientes y en condiciones climáticas de intenso calor. Propiedades del rooibos. El rooibos, una planta muy completa para incluirla entre los ingredientes habituales para preparar nuestros tés. En su composición química encontramos antioxidantes. Es asfalatín, que es uno de los más potentes antioxidantes, además de vitamina C, labonoides, superóxido, dismutasa, quericitina y radicales libres. Contiene minerales como el potasio, el calcio, el hierro, el magnesio, el zinc, tiene poco tanino y muchas proteínas. Dentro de sus propiedades, la más significativa es que no posee cafeína, teofilina ni alcaloides. Por ello pueden tomarlo los niños, mujeres embarazadas y la gente con hipertensión. Se lo emplea para tratar alergias. Funciona como antiestamínico natural y no produce somolencia. Tiene efectos antimutagénicos. Roibos es muy bueno para trastornos digestivos o intestinales. Para la diarrea, el estreñimiento, la gastritis, los dolores de estómago, los vómitos, las náuseas. Por su contenido en calcio, magnesio y flour, el roibos es ideal para la dentadura. Por la cantidad de radicales libres que posee, es beneficioso para el proceso de envejecimiento y para el estrés metabólico. Se aconseja para combatir los problemas cutáneos como la psoriasis, los eczemas, la picazón, las costras, las irritaciones, las alergias y las urticarias. Alivia los espasmos y los cólicos infantiles por sus cualidades antiespasmódicas. Equilibra el sistema nervioso. Fortalece los huesos. Es remineralizante. Se lo utiliza para perder peso. Alivia los dolores de la garganta. La faringitis, la laringitis, la gingivitis, por sus cualidades antiinflamatorias, inhibe el colesterol, calma las alergias, tiene propiedades hepatoprotectoras. Muy recomendable para personas con cálculos renales como regula el colesterol. Puede ser muy recomendable para prevenir las enfermedades cardiovasculares como posee luteolina. Se emplea para los problemas de los ojos, ojos hinchados, las cataratas o la pérdida de visión. También se recomienda para los problemas del metabolismo. Una cualidad del rooibos es que no tiene cafeína. Para lograr ese color rojo característico, las hojas se oxidan al sol. Este proceso se llama fermentación. De ahí adquiere también su color. Una variedad menos conocida es el rooibos verde, que no pasa por el proceso de oxidación. Es más caro que el rooibos rojo. Cuenta con una gran cantidad de polifenoles, que son antioxidantes. En la gastronomía sudafricana, se lo comercializa como si fuera un café expreso. Se lo llama rooibos expreso. Se consume como una bebida deportiva. Por su aporte multimineral, ayuda a reponer las sales rápidamente después del ejercicio. En Sudáfrica, se lo toma con leche y azúcar. Su sabor nos evoca a las nueces y es algo dulce. Esta infusión se encuentra preparada en 5 minutos, aunque no afecta su sabor si lo deja por más tiempo. Además de su preparación para infusión o té consumible, también se emplea en diferentes remedios naturales que se aplica en diferentes ámbitos. Por ejemplo, se emplea el rooibos en losiones capilares, porque mejora notablemente el cabello. Antes, cualquier síntoma tras su ingesta, le pedimos que no deje de realizar la consulta a su médico.